7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 100, 200, 300, 400, 500 tonos para los cenistas Muchas felicidades Gracias, gracias Y por aquí está papá, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Él fue el hombre del canasto de 500 ¿Tú estás en un equipo de Monocerto también? No, ahora mismo no Pero juegas obviamente La felicidad, te llevaste 500 dólares Gracias Y tú estabas por irte Estabas por irte Yo me iba a ir y mi abuela me llamó Mira que los del programa van para allá y quédate Esa abuela tuya que es sabia Es tu abuela, saludos, un beso a la abuela Gracias mi amigo, muchas gracias Y por aquí que me trajeron unos regalitos Por aquí, deja ver, por aquí Ah mira, mira, por ahí, mi amiga, gracias mi amor Ave María, mira los dulcecitos ahí Para la oficina Y por aquí tengo, ¿qué tengo aquí mi amor? Dulce de lechosa, que yo misma lo hago ¿Cómo, eh? Echate un poquito para acá Yo mismo hago el dulce de lechosa Para vender Y arroz con dulce también Pero es dulce de lechosa Dulce de lechosa, y es para mí Y para los muchachos, gracias mi amor Ave María Dulce de lechosa, ave María Ahora Ah, dulce de lechosa Dulce de lechosa Ah José, ábreme ahí el dulce de lechosa Que vengo ahora con el dulce Me lo vas abriendo ahí Ahí está Ave María, mira Feli, ven acá Dulce de lechosa Ahí está, camarón, la foto Esa es para ti Ahí está Mmm, qué rico sabe el dulce de lechosa Está rico Dime, doctor Vos sabés que tiene que terminar el programa Ah, verdad, verdad Vamos para allá Vamos para el Sabelotodo Yeddy, vívimelo Seguimos buscando el nuevo Sabelotodo Por 10 mil dólares Eh, lo que tú sigue hablando Lo que trago Sigue hablando Lo que usted está esperando Ahí tenemos a Gabriel y a Juan Carlos Vamos a ver cuál de los dos Es que pasa a la siguiente ronda Aquí en el Sabelotodo En Puerto Rico Gana Buenas noches, Juan Carlos Buenas noches, saludos Tú estuviste jugando Y vienes en esta nueva etapa Correcto Bienvenido, Juan Carlos Y por aquí tengo a Gabriel Gabriel, buenas noches Coge ahí el micrófono ¿De qué polo tú eres, Gabriel? Carolina De Carolina ¿Y tú trabajas, estudias? Estudio Estudia Y Juan Carlos, tú vienes de allá Del área de... De Loíza De Loíza Vamos a comenzar rápido Primera pregunta Es que estoy tragando todavía La lechosa Muy bien Tú estuviste en la segunda edición Correcto Y te anotaste nuevamente Y estás aquí Sí Y esta vez vienes a ganar Eso es así Muy bien, muy bien Por favor de Dios Y ahí está mi amigo Gabriel Estás ready Ready Muy bien Primera pregunta En la película Titanic ¿Cómo consigue los pasajes Para el barco Gabriel? En un juego de cartas En un juego de cartas Eso es correcto La pregunta decía En la película Titanic ¿Cómo consigue los pasajes Para el barco El personaje de Leonardo DiCaprio? En un juego de cartas Próxima pregunta Según la letra De la popular canción De los fabulosos Cadillacs ¿En qué barrio porteño Nació El Matador? A. Barracas B. Floresta Gabriel Barracas Barracas Eso es correcto Muy bien, muy bien Próxima ¿En qué año Falleció el actor Robin Williams? Juan 2014 Eso es correcto Próxima pregunta ¿En cuál de las películas Rocky se enfrenta A Iván Drago? Rocky IV Rocky IV Eso es correcto Con el ruso Con el rubio ruso Seguimos Según la tabla periódica ¿Cuál de estos metales Tiene el símbolo PT? Juan Platino Platino Correcto PT Platino Muy bien Próxima pregunta ¿Hasta qué edad Se atiende En un pediatra? De 14 a 18 años De 14 a 18 Eso es correcto De 14 a 18 Muy bien Próxima pregunta ¿Cómo se llama El lugar Donde se coleccionan Revistas Diarios Y publicaciones Periódicas A Gabriel Biblioteca ¿Cómo? Biblioteca No Hemeroteca No es correcto Significa que Juan Carlos Usted le toca ahora Usted solito Juan Carlos ¿Cómo se llama La península Donde Se cree Cayó el meteorito Que extinguió A los dinosaurios A Yucatán B Baja California Yucatán Yucatán Eso es Correcto Punto para Juan Carlos Mi gente Nosotros Nos vemos El miércoles Como siempre A las 7 De la noche Mañana comienza El nuevo programa De World Va a estar Todos los martes De World Va a ser los martes Dios los bendiga A todos De World Los martes Y Puerto Rico Gana Lunes, miércoles, jueves Y viernes Nos vemos Con poderos hermosas Y ganas Ay, ay Puerto Rico Gana Gana Puerto Rico Gana Puerto Rico Gana Gana Puerto Rico Gana Con Alex DJ Dinero 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 T T